Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título del vídeo, hoy os traigo una reseña y un maquillaje de esta paletita de W7. Que por delante trae lo que son las sombritas y en otra parte trae lo que son los iluminadores. Así que nada, si intentéis saber qué tal funciona esta paleta, quedaros que comenzamos. Bueno, aquí está la paletita. Llegó el Explosion de W7. Es una paleta doble porque por aquí delante tiene la sombrita. Mirad qué bonita. Ahora le quito el plástico. Y por el otro lado son iluminadores. La verdad es que viene muy bien. También aquí con su espejito. Tres iluminadores. Vamos a quitarle el plastiquito. Son colores muy otoñales, bajo mi punto de vista. Tres doce sombras. Con acabado mate. Y también con acabado brillo. Y los tonos, como estáis viendo, son tonos marrones, rosas, anaranjados, dorados. Y por aquí, también le voy a quitar el plastiquito. Son tres iluminadores. Que ahora os haré los swatches. Mirad qué bonitos son. Y son, tanto esta paleta como esta, son dos paletas clones de dos paletas que hay de la marca Fenty Beauty. Y la paleta ha salido 6,50. La verdad que está bastante bien. Es de cartoncito. Esto es de plástico. Y ahora os haré los swatches. Pero la veo que es muy bonita, muy ponible, muy mi estilo. Mira, aquí tenéis los swatches de la primera fila. Son colores maroncitos, naranjita, pimienta bien. Esta tercera, así. Muy bonito. Y esta es la segunda fila. No sé si apreciáis lo bonita que es. Este color es precioso. Este también es muy bonito. Este también es muy bonito. De los iluminadores no voy a hacer los swatches porque lo he intentado y ya sabéis que los iluminadores no se notan tanto. Aunque aquí parezca muy oscuro, luego la verdad queda muy sutil en el rostro y luego después lo vamos a probar. Pero ya digo, lo he intentado swatchear el brazo y apenas se nota, ¿vale? Son muy discretitos. Son muy discretos. Son muy discretos. Son muy discretos. ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Este puntito que tengo aquí, esto sí es iluminador. Este es otro iluminador que yo tengo y veis como brilla. Aquí no. Aquí no se ve, aquí se ve como si te acercas mucho, como mucha brillantito, pero no te deja iluminado la zona. Luego ya, no sé si habéis, he intentado swatchearlo en el brazo y la mano, pero no se queda porque es que no tiene color. Más o menos son los colores, los tonos. Así que esto sí me he defraudado. Así que esto sí me he defraudado porque me esperaba que fuese eso, pues un iluminador que iluminase, no un iluminador que te deje chispita brillante ahí. Así que a mí los tres iluminadores no me han gustado nada porque no ha hecho su función. Otros iluminadores pues te hubiese puesto así como luz, pero aquí no hay luz, aquí hay como brillantita y ya está. Bueno, pues mi valoración final es que si no tienes más paletas, si no tienes estos tonos, si estás empezando con el mundo del maquillaje, pues bueno, está bien porque son seis horas y medio y trae bastante sombrita. Los iluminadores no me han gustado nada, soy sincera. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí mi reseña y mi maquillaje de esta paleta de W7. Si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si habéis aprendido algo, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de estas bonitas familias. Que estamos formando entre todos. Activa la campanita. Ven, ven y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau.